Cinco minutos pasan de las 18 horas, estás en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio y aquí estaremos hasta las 20 horas y espero que nos acompañes de aquí a las 20 horas. Tengo por supuesto al lado mío, primero que estoy como decolorándome, me encanta, mirá. No, pero me tenías que decolorar ahora, mirá. Me llena de colores, digo, me llena de colores. Ahí está, la reina absoluta Lucía Conde en la dirección de cámaras. También tenemos por supuesto al señor Víctor Jiménez en la operación de sonido y producción general de este programa. Y por supuesto al lado mío está, ¿quién más? Si no, Facundo Barbeco. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Me alegra mucho. Hoy tenemos un programón, pero antes vamos a hablar de lo que fue el fin... Ahí está, gracias. Antes vamos a hablar de lo que fue el fin de semana. ¿Qué onda el fin de? ¿Cómo estuvo tu fin de? Bien, el viernes tranquilo, por suerte, preparándome para lo que fue el sábado, ¿no? Un poquito. Muy bien. Todo lo que es nuestra aparición en la fiesta Bumpy. Nuestro debut como DJs. Exactamente. Sí, estuvo muy linda la fiesta Bumpy. Estuvo bien, la verdad, sí. Sí, estuvo interesante. Sí, Surmenage gustó. Surmenage gustó, Santidette un topado total, me encantó lo que hizo. Sí, sí, ya vamos a estar ahí dando vueltas por Montegrande en algún momento. Me gusta, lo podemos invitar. Totalmente, sí. Me interesa mucho que venga Santi al programa. Es gran tatuador porque estuve viendo también. Bien, me interesa mucho Santi en el programa, así que seguramente lo estemos invitando. Sí, y nosotros lo dimos todo. Nosotros lo hemos dado todo, hemos warmapeado como unos campeones. Tengo, ¿sabes qué? También warmapeamos, bueno, ¿se entendió? El camarín de la tangente. Sí, de hecho hubo como gustó cuando empezó a sonar viejas locas. Ahí estuvo... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo que se escuchó desde allí. Así que bien. Hermoso, bien, perfecto. Bien, interesante. Hubo datita, digamos. Hubo datita, hubo datita. Porque después de la Bumpy... Yo después me escapé. Está bien. Pero vos te quedaste hasta no sé qué. Hasta el final. Vos la gediste. Vos tuviste tu noche, ged. Yo me escapé exactamente al lado a la tangente que tocaba. Bueno, plenamente no llegué. Me hubiese encantado, pero no llegué. Pero tocaba revistas. Era la fichita de revistas. Llegué a verlo completito. Estuvo maravilloso. ¿Hubo cositas nuevas o...? Hubo. O sea, como que ya vienen tocando algunos temitas nuevos. De hecho, ahora van a salir algunos de los que todavía no salieron. El deseo ya salió. Pero quedan ahí dos que están... Hermoso. Están por salir muy próximamente. Hicieron un alto color de primavera cero. Épico. Épico. Épico total. Sí, me quedé con las ganas. Pero bueno, la próxima. Muy buena fecha. La verdad que estuvo precioso. Así que esa. Esa fue mi escapada. Y ayer pasé por el parque de la estación aquí en Avellaneda. El parque multipropósito. La estación que queda enfrente del shopping. Ahí va. Que estaba la feria del libro y la feria de la ciencia. Descubrimiento del conocimiento. Algo así, ¿no? Feria del conocimiento, creo que era. Ciencia y conocimiento. Ahí va. Muy bueno. Como siempre, hasta las manos. Siempre lleno de gente. Así que estuvo realmente espectacular. Bien. Yo ayer me fui a Rievar. Ayer te fuiste a Rievar. Querido espacio ahí de Bernal City. Que amamos. A ver a las dimensiones. Medio de su debut oficial. Upa. Las dimensiones se llama... Las dimensiones. Me encanta. No quiero decir power trio porque es un trio, pero más, no sé cómo decirlo. Más relajado de alguna manera. Ok. Así que bueno, ahí Tobías, Guido y Tincho con algunas apariciones estelares. Me gusta. Estuvieron ahí cerrando la velada del fin de semana. Bien, qué planazo. Bueno, me encantó. Ya van a venir. Cuando saquen material, están invitados. Me encanta. Alto fin de entonces hemos tenido... ¿Cómo estuvo el fin de mis operadores? ¿Muy de viejis? ¿Muy de jubilados? No. Se ríe. La de atrás se ríe porque tuvo un fin... Cada fin de semana es más jubilada, ¿no? No para. Voy ganando jubilación. ¿Cómo vas ganando jubilación? ¿Qué tan jubilada estuviste? Del 1 al 10. No, 11. No, ya pasó límites y sospechados. Estuviste todo el fin de semana en la cama tapada mirando Grey's Anatomy, ¿no? No y sí. O sea, el sábado fui a la estación, ey. El sábado fui a la estación. Ah, bien. ¿Te gustó? Digamos que no entré, pero estuve afuera. Estaba estallado. ¿Y qué fuiste a hacer a la estación? A comer. Ok, bueno, me gusta. Está bien, está bien. Y a las 9... Tipo, no, hice un flan y un budín a la noche el sábado. Qué rico. Una abuela. Y el domingo me fui a la de mi hermano temprano, manejé hasta Olivos y estoy ahí en la de mi hermano y me volví tipo 7, no, 6, ya estaba en mi casa a las 7. Domingo en familia. Familia. Ay, Dios. El domingo familiar es tan de señora. Tan o de joven o de señora, como que no hay punta media, ¿viste? Sí, tal cual. Y 9 y media ya estaba en la cama ayer viendo Grey's Anatomy. Y cené un kiwi y flan. O sea, ¿cuál quién? Un kiwi. Una depresión total y absoluta. Pero vos sos feliz en esa. Sí, yo estoy en esa. Bueno. O sea, yo cuando vi que era las 9 y media, estaba por ver Grey's Anatomy en la cama con la compu y dije, chao. Está bien. Ayer vi el Beto Tangalanga. No, no me... Viste que yo compito a Yankee, no. Como... Sí. Está bien. La restaba para el domingo, sí. Sí, pero esperaba más. No me no gustó. Pero... Podría haber visto cualquier otra cosa también, ¿no? Como la precuela de lo que conocemos de Tangalanga, ¿no? ¿Qué sé yo? Está bien. Sí. Bueno, está bien. Es un personaje notable, digamos. Sí, es un personaje notable. No es para caerse de risa, pero es como llevadero. Sí, sí. Eh, no sé. Como, bueno, también estabas viendo Tangalanga. Estabas viendo Tangalanga. Pero... Pero elegí Tangalanga porque esperaba más. Esperaba más. Por eso la elegí. Porque, de hecho, después me puse a ver otra que fue muchísimo peor. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama de lo mala que... No sé si era tan mala. Era medio rara. Era la última desbaraglia con Natalia Oreiro. Casi muerta. No. No, esa la empecé a ver pensando que era una comedia. Empezó re drama y las... Pero literal, a los seis minutos la sacamos porque era cualquier cosa. Cualquier cosa de esa película. Los primeros seis minutos infumables. Pero infumables y fue como, no me voy a fumar ni un minuto más de esto. Y después pusimos esa de un mundo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La última desbaraglia. Un mundo de no sé qué. Que es la que él medio que no se hace cargo del hijo. Natalia Oreiro muere a los cuatro minutos. Me olvidé que estaba Natalia Oreiro ahí. Si el mundo se acaba mañana o algo así. Que él trabaja en la tele. Sí. Sí, también. Mirá que yo soy militante, militante, aquí lo saben bien, del cine argentino. Sí, hoy se arregla el mundo. Militante del cine nacional. Pero la verdad... Ayer me decepcionó un poco. Está en Netflix. Esa está en Netflix. Y el Meto Tanga Langa está en Star Plus. Sí. Bueno, nada. Rari, no sé. En esa. Que cuente el operador de sonido que hizo el fin de semana. ¿Qué hizo el fin de semana el operador de sonido? Porque tiene carita. ¿De qué? ¿De qué algo hiciste? No, no. No, salí de acá al lado y pico, me bañé y me fui al parque de la estación. Y yo sí entré. El sábado. ¿Viste los dinosaurios? Veí a los dinosaurios. ¿Y a la noche? Recorrí el parque de la estación, los libros, salí, tomé una cerveza y me fui. O sea, hice lo que había que hacer en el parque de la estación. Muy bien. El otro día. ¿También podías tomar mate y andar en el monopatín de tus favoritas? No, salí sin el mate. Ya había tomado mate ese día. La cerveza no había tomado. ¿Y ayer, domingo? Y no, está bien, no terminó. El sábado. Perdón. Ah, bueno, allá arriba. No, no, después fuimos a la casa de una compañera de tomar mate y después volví a mi casa, que jugaba a raci, me dio unos amigos, tomamos cerveza, fernes y de acá, en ese orden. ¿Terminaste tan pedo? ¿Te levantaste con una resaca del carajo? Eh, no, no tanto. Como, me levanté ayer a diez y media, me puse a escanear un libro. Privilegiado ese estómago. Me levanto con una acidez y ya va a ser lo que hiciste vos. Víctor, tienes mucho aguante. Eh, el agua, el agua, el agua, hay que tomar agua. Y después me levanté y me puse a escanear un libro. Eh. Escanear un libro. Abuelo, ¿quién, no? Eh, tomar mate, escuchar León Gieco y me fue. ¡Ay, no, Chau, no te quiero escuchar más! Y después me fui a lo de mis viejos. Me cueteo ese domingo. Me corté el pasto. León Gieco un domingo es... Con mate. ¿Estás bien? Sí. Porque te quiero preguntarte si está bien. Me da vida. Me da vida. O sea, es la definición exacta de lo que haría un domingo deprimida. Tipo, un día que esté deprimida voy a hacer eso. Y vas a ver como salís renovada. Como que tu mente... Muerta salgo. Bueno. Y después fui con mi sobrino. ¿Estuvo bien? Ahí, sí. Bueno. Fui con mi sobrino. Bien. Cortando el mate. Cortando el mate. Cortando el mate. Bueno, bien. Jugando. Buen fin de entonces. Sí. Bueno, me encantó. Divino. Espectacular. ¿Qué habrá así los 15 minutos obligados de hablar de cualquier cosa menos de música? No, perdón, si son obligados. No, no. Pero yo me obligo a que los primeros 15 minutos de este programa sean de hablar de lo que sea menos de música. Hoy es 11 de septiembre. Exactamente. 11 ese. Hay gente que le rechupa un re huevo. Yo soy ese tipo de persona. El 9-11, como le dicen en Yankee Landia, ¿no? Yo soy el tipo de persona de que no me pasa mucho con esa situación, la verdad. Yo me acuerdo bien de ese día. Pero igual es como... Me acuerdo patente. Es como... Es difícil ignorarlo, ¿no? Por más que no te importe, es como que... Está. En el aire está. Pasaron 22 años de aquel suceso, pero no sé, ¿ustedes recuerdan ese día? Sí, yo... Viste que es un día que quedó marcado. Yo más o menos. Yo no me acuerdo el momento en el que me enteré. Me acuerdo, por ejemplo, sí, de que todo el mundo hablaba de eso. O sea, no sé cómo me enteré, pero me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso. Y sí me acuerdo que ese día, o en esos días, porque tampoco me acuerdo si era tan preciso, ese día tuve una clase de teatro. Yo en ese momento hacía teatro en la escuela de Hugo Midón. Y que todas las improvisaciones tenían que ver con eso. Como cómo reaccionabas si te enterabas de algo así y tenías familia ahí. Todas pasaron por eso. Yo trabajaba y era cadete de un supermercado, entonces iba a las casas a llevar los pedidos. Y me acuerdo que en todas las teles estaba la información esa de que explotó. Y me decían como, oh, mirá, qué bárbaro. Yo, la verdad, primero que era todo como noticia por la mitad que escuchaba, no entendía. Y después decían, un avión, Estados Unidos, Torre Gemela. Me chupo un huevo. Me es tan ajeno, tan ajeno, claro. Es ajeno, pero bueno, marcó un antes y un después en muchos aspectos. Sí. Hay que decirlo eso. Sí. Ya, de por sí, de hablar de seguridad aeroportuaria y bueno. Eso total, eso total, eso total. Pero bueno, también hay como un mundo muy complejo detrás de eso. Exactamente. De ese día particularmente. Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Ya vamos a estar hablando exactamente de ese bebé. Viene una columna relacionada a... Y después vamos a estar hablando de muchas falopias y después vamos a tener una gran, gran, gran intriga. Y está con amigues. Hermoso. Aquí también. Que hemos tenido la suerte. De barrio, podemos decir. De haberlos visto en vivo. Los hemos visto en vivo, exactamente. Creo que su tercera fechita. Sí, sí. En el día del debut de nuestros amados amigos de Shopping Sur. Vamos a arrancar con un temita y después arrancamos mucho más oficialmente con el programa del día de hoy. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con un tema que no tiene nada que ver que se llama pirotecnia de plástica de una banda, un grupito mexicano. ¿Por qué? Vamos para ahí. No hay por qué. 20 minutos pasando en las 18 horas. Es momento de la primera sección del día de hoy y estará a cargo del señor Facundo Barrueco. Bueno, como veníamos adelantando, esto es una información, no una información, pero sí como unos datitos que tienen que ver con el 11 de septiembre del 2001. Bueno, martes 11 de septiembre del 2001, dato de vital importancia para el futuro. Ok. Sí. Pero bueno, fue, no voy a hablar de lo que fue el atentado hecho por Al Qaeda, ¿no? Ok. El World Trade Center y el Pentágono. Bien. Qué bueno. Como te dije antes, estuvo un antes y un después en muchos temas. Ahí empezó la guerra de Irak, bla. Mira, ahí traje como una imagen previa de cuando el presidente George W. Bush se enteró teóricamente de esto. Miedo. Mientras estaba en una reunión con unos pibitos de... Ahí le dicen como por cucaracha, che, nos acaban de tirar las torres. Vamos a hacer... ¿Hay un video del momento en el que el chabón se entera? Claro, es este. Está ahí como... ¡Guau! Están en una clase que encima están haciendo como un simulacro de no sé qué vaina. Qué plajero eso, ¿no? Entra alguien y le dice, che, se pudrió todo. Así que bueno. Ahí se queda como, viste... Bueno. No, mirá, no sabía que existía este video. Sí. Entonces dijeron, vamos a tomar medidas. Y una de ellas quizás puede ser la de censurar algún tipo de música. Que pueda herir las... Porque ya que podemos censurar arte, vamos a hacerlo. Exactamente. Nunca se puede perder esa oportunidad. No. Esto obviamente... Siempre hay una buena excusa para. Claro. Inmediatamente después de los ataques, se consideró que quizás algunas expresiones artísticas pueden herir la sensibilidad de los ciudadanos o en general más tristeza de la que aún existía en ese momento. Así que bueno, existe una corporación de medios que se llama Clear Channel Communications, que ahora es iHeart Media, que tres días después del ataque envió como un memorándum de más de... a 1.100 estaciones de radio con algunas canciones que son líricamente cuestionables y pueden causar sensibilidad después del ataque de las Torres Gemelas. Bueno. Bueno, obviamente hay artistas como Ray James de Majin que fueron totalmente cancelados por su constante crítica al sistema de gobierno estadounidense. ¿Pero qué tiene que ver eso con el atentado de las Torres Gemelas? A priori nada. ¡Qué delirio absoluto! A priori nada, pero bueno, hay que decir que este evento de las Torres Gemelas generó como mucho nacionalismo por un lado, mucho miedo por otro, entonces el gobierno se encontró como con la necesidad de... Censurar. Censurar, exactamente. Prohibir. Tal cual. Ya que estamos, bueno. Puede pasar. Hay algunos casos medio locos, por ejemplo, The Strokes había sacado la canción New York City Cops. Bueno. Que tuvieron como que posponer su lanzamiento. Imagínate eso, mediados de septiembre, gente sacando discos y, bueno, banquemos un poco la pelota. Tremendo. Sí, que bueno, el 4 de septiembre lo habían sacado. Y así, muchos, muchas canciones. Vamos ahora a hablar un poquito de algunas canciones que están en ese listado que armó esta gente, que son muchísimas. Ahora, yo después te voy a compartir el link para que las vayas leyendo. Dale. Pero bueno, básicamente lo que sucede es esto. A ver. También pasó con, por ejemplo, el videoclip de Rowling, de Limp Bizkit, que está filmado en las Torres Gemelas. Tiene una escena que está como en la terraza de las Torres Gemelas. ¿Y eso lo aprobieron solamente por la locación? Claro. Es como que, por ahora, para no herir susceptibilidades, vamos a dejar de pasar ese video. ¿Cuál es la susceptibilidad, boludo? Ay, la gente está re pelotuda. Qué sé yo, no soy yankee ni nada, pero bueno. Ni quiero serlo. Arrancamos. Dale. La primera canción de esta lista que yo seleccioné es una canción de Frank Sinatra que se llama New York, New York. No. Qué bueno, es del año del Hopo, ¿no? Y es conocidísima. Conocidísima. ¿Tú por qué estás? Es un himno también de Frank Sinatra y también de lo que es Nueva York como ciudad. Entonces, bueno, al ser un punto sensible para toda la comunidad estadounidense y más de la gente de New York. ¿Pero nombra a las Torres Gemelas? No las nombra. De hecho, casi todas, y no me atrevería a decir que todas estas canciones son previas al atentado. Pero, ¿cuál es la relación? O sea, ¿cuál es el argumento para...? El argumento es que vos estás, no sé, 13 de septiembre, vas en el auto y escuchás esa canción y te pones triste, básicamente. Porque está como hablando de la ciudad de Nueva York, que en ese momento... Y todos los newyorkinos relacionan directa y automáticamente la ciudad de Nueva York con el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, hay que ponerse en contexto, ¿no? Es raro igual. Por supuesto que es raro. No tiene ningún sentido. Por supuesto que es raro. Por lo menos esta, quiero ver las demás. Esta es rarísimo. Por supuesto, o sea... Porque además esta no te pone triste, esta es bastante alegre. Te pone alegre, pero es un clásico y como que habla de la ciudad. Bueno. Está bien. No lo hice yo el listado. No, 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 lo sé, lo sé. Está bien, no sé. Incluso es objeto de controversia total esto. No sé qué sentirías si de repente tiran, no sé, bueno, ahora no se me ocurre, pero digo, está bien, está bien, no lo sé. Vamos a decirte que... Vamos viendo, vamos viendo. Y si esto te molestó, no me imagino el tema número dos que elegí. No es nada más y nada menos que Ticket to Ride. Y claro, imagínate, ya el título de la canción, ¿viste? Ticket to Ride. No compro un ticket para volar en avión dentro de esas posibilidades. Chicos, es cualquier cosa esto. Bueno. Una gana, Bush, de censurar a los Beatles como sea. Sí, sí. Es más, los Beatles en este listado tienen cuatro canciones que han sido, por ejemplo, Losing the Sky with Diamonds. Yo creo que esta gente agarró y puso tags, palabras clave como cielo, avión, no sé, estrellarse. Es muy probable. Y empezó a clausurar. Es muy probable. Con el tiempo después se abrió esto porque era insostenible realmente. Decime que por lo menos pusieron I Want You también en la lista. No, Obladi Oblada, Losing the Sky with Diamonds y A Day in a Life. ¿Por qué? No, porque tenía ganas, porque pintó. Sí, tal cual. Pero bueno, acá tiene que ver con esto de comprando un boleto para viajar. Vaya a saber uno. Esto es real, ¿eh? No estoy inventando yo. No, no puedo creer. Pero además Ride en realidad no es tipo más como... ¿Es de avión? ¿No se relaciona más como...? No, es un boleto para pasear. ¿Por eso? Sandro la tradujo así. ¿Para volar? No, para pasear. Ah, por eso. A mí me suena como Ride... Porque si no es ticket to fly, ¿o no? Bueno. Ride me suena más a tren, ¿entendés? Sí. Yo nunca pensé en esta canción y pensé en volar en avión. Pero Ride... Pensé en viajar en tren, pensé en... Incluso a caballo. ¿Entendés? Claro, te juro. Sí, sí, sí. Pero en avión, bueno. Qué sé yo. Hashtag shankies. Sí, sí. Hashtag shankies. Bueno. Hashtag Paul McCartney. Como aquel programa, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente caso quizás es, bueno, más obvio. Es una canción que se llama Aeroplane. Ok. Music is my aeroplane. Está bien. Bueno. Vos fijaste hasta qué punto estaba como el miedo. O sea, literal hicieron lo que dijiste vos. Sí, sí, sí. Algoritmo. Pero además, el nombre de la canción, porque ni escucharon la canción. No, pero... Al igual que ocurre en una vía. Exactamente. El videoclip de este temazo. Ahí está Kyle Gass. Ultimate Justice D. Ultimate Justice D. Kyle Gass y Jack Black. Y Jack Black. Entre otros, hay personajes que aparecen. Está bien, bueno. Bueno, el video está centrado en un avión. Incluso hay un momento que tú ahí, de Sistema. ¡Gracias! 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 En Budim, que es los Bedudinos. Ok. Kosher, no sé. Como que tiene todas esas palabras y al iniciarse la guerra en Irak intentaban que la sociedad no se condimente tanto de la cultura de Medio Oriente. Bueno, esta canción en realidad trata de una manera sarcástica una prohibición que hubo en el rock and roll del rock and roll en Irán por aquellos años, por el Ayatoya de ese entonces. Tiene sentido que está ya entrada en la lista Si tiene ponerle un poco más de sentido Dentro de este gran sinsentido Si me voy a poner a censurar videos Voy a censurar uno que se esté burlando de la censura Claro, exactamente Este es el más lógico hasta ahora Está bien, me gusta que tengas el Estoy tratando de justificar Porque si no solamente me voy a quejar toda la columna Entonces como va a no quejarme y aportar un poco Estoy tratando de verle el lado Y me parece que el caso que sigue Es el Más tirado de los pelos Más tirado de los pelos que tiene Más tirado de los pelos 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 Gracias. 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 Por último una canción que yo no conocía de Dave Mathews band que se llama Crash Into Me. Bueno. Ya en esta canción fue como... hay...el titulo, jugado el titulo. Fue totalmente censurada por el titulo básicamente. ¿De calla es esta? Esta canción no me acuerdo...no la tengo el año... Es andres... Pero es mucho, es muy anterior sí. Ok, ok. Si era posterior te dio así amigo. Claro. Nunca te hubiese dejado sacarla directamente. No, obviamente después hay canciones que se hicieron como en homenaje o tomando como referencia e inspiración en el 9-11. ¿Y esas se permiten? Sí, se hicieron después. ¿Qué sé yo? ¿Sabemos cuánto tiempo duró esta prohibición o qué onda? No, pero... ¿Fue funcional? ¿Hubo como un decreto? Para mí son esos decretos que después, esto es una pelotudez y se lavan solos, ¿viste? Sí, exacto. Entiendo que fue así. Total. Bueno, esta canción habla obviamente de alguien que se estrella contra otra persona, pero en sentido sentimental. O sea, es una canción de amor. Qué tierno. Sí. Me gusta. Bueno, tengo acá un podio de canciones prohibidas. Me gusta. Como para cerrar. Me encanta. A ver, ¿qué artista tuvo más canciones? No, 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 no Gracias. 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 Mohilla falleció, lo que fuese, salieron, digamos, de... De circulación. Le devolvieron las vajillas, no sé si las tenía. Aparentemente no, le devolvieron las vajillas. Levanta la mano el señor Víctor. Yo he escuchado que él se la regaló a una persona, Esa persona falleció Y ahora las tiene vuelta en su poder Y la hija de esa persona le dijo Tomá la mejilla, metítelas en el orto Más o menos, y él dijo, bueno, las voy a vender Claro, él dijo, las voy a subastar No, yo como las tiro Bueno, él dice Yo lo pensé en tirarlas y en romperlas Pero por otro lado también quiero la plata Para donarlas a un refugio De animales, porque además Plot twist, Chiyamurano Odiaba a los animales Entonces dijo, voy a hacer un bien Con esto horrible voy a hacer un bien Quiere lavar su alma, ¿no? Voy, así que igual pobre Chabón no hizo nada Bueno, pero algo te queda Bueno, él dice eso, como la verdad Nunca más volvés a Hay algo en tu cabeza que ya se te hackeó Después de ser el hijo de Chiyamurano Es como raro Hay algo muy bueno Con ella fue a comer a los de Mirta Legrama Sí, increíble, no, no lo voy a pasar Porque no tiene nada que ver Pero ya fue, lo hemos pasado Incontable cantidad de veces Lo que es la entrevista de Mirta Legrama Chiyamurano en los almuerzos de Mirta No tiene desperdicio Es un delirio total y absoluto Pero bueno, en fin Igual me gusta porque tiene que ver Hay que ver qué loco se compra eso, ¿no? Hay que ver qué loco se compra eso Yo me imagino que, por ejemplo Un Ozzy Osbourne Tranquilamente Claro Podría comprar una cosa así Por ejemplo, ¿no? Un Charlie García Un Charlie te iba a decir Charlie, te juro En otra época Ahora no sé Pero el Charlie García de los 80 Los 90 Tranquilamente podría haber hecho esto Sí Pero bueno, nada Se subasta al mejor postor Y ese dinero va a ser donado Un refugio de animales Esta es una de las noticias De la semana pasada Que me pareció maravillosa Pero otra Que ya volvemos Me fui Vuelvo Tienes que ver Me fui pero vuelvo Que es que la semana pasada Cumplió O hubiese cumplido O cumplió O cumpliría 77 pirulos El señor Freddy Mercury Nada más y nada menos Y en este contexto En el contexto Del aniversario De su natalicio Una casa muy famosa De subastas De allí Llamada Thought Buys Anunció La apertura De una exposición Que presentará Que presentó En realidad Porque fue en el marco De cumpleaños Y se realizó la subasta Que presentó Una colección Con más de 1500 objetos Que pertenecieron Al líder De Queen Sin ir más lejos Y entonces justamente Se hizo la subasta La semana pasada Vamos entonces ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta Mauricio Macri Cantando Queen? Es una cosa Te obsesiona Te obsesiona este video Te obsesiona Vamos a repasar entonces Justamente algunas de las cosas Que se han subastado Primero en el marco Del cumpleaños de Freddy Que es la noticia Que nos trae de colación Pero después vamos a repasar Otros objetos Hay cosas más raras Hay cosas mucho más raras Las de Freddy Tienen bastante sentido Algunas de ellas Son por ejemplo Este piano de cola Yamaha Que es el objeto Más caro justamente Que es este piano Modelo G2 Del año 1973 El texto que presenta Justamente a este piano Lo presenta como El instrumento utilizado Para componer Algunas de las mejores Canciones del siglo XX El precio De la subasta Osciló entre Los 2 millones Y 3 millones De libras esterlinas Uff Es mucha plata eso Es mucha plata Eso Nosotros igual que se llevaron Todo Como que después Me entré a chequear Cómo salió la subasta Seguro Pero habrá volado todo Y no sé si no Por más plata De la que se subastaba Porque viste que ahí Es que arrancan con eso Y si yo también lo quiero Voy a poner No sé 100 libras más Por lo menos pongo Exactamente Este otro Que para mucha gente Es como Literal Monumentos Es el manuscrito Autografiado Con borrador de letras Para Bohemian Rhapsody No eso Lo quiero Este borrador Entonces ofrece Justamente Cómo fue desarrollando Y componiendo Una de las mejores Canciones Que ha escrito Freddie Mercury Una de las más Grandes composiciones En la historia del rock Ocho páginas De bosquejos De letras Y otras siete páginas En su mayoría Dedicadas a Armonías vocales Que incluyen Un primer borrador De la sección introductoria Con un título Alternativo Bueno Fragmentos que se utilizaron Más adelante de la canción Estamos teniendo Problemas para pasarla Ay perdón Es porque así Vemos las imágenes De los Está Espectacular Che Locura Que es como Un almanaque No sé bien que sí Me parece que lo metieron En un almanaque Sí Por eso el chobón Agarra cualquier cosa Y empezaba ahí El precio oscila Entre los 800 mil Y 1 millón 200 mil Libras esterlinas Locura Es increíble Para mí es barato Es increíble Que estas cosas No las compren No sé El gobierno Del pueblo De Freddie Mercury Para hacer un museo Muchas cosas Después las termina Comprando gente Que las pone en museos Claro Como eso sí se hace Eso se hace bastante Bueno nada Este es el segundo elemento El tercero Es el retrato De la señora Cately Newton Por James Jack Joseph Tissot Type of Beauty Se llama este cuadro Es el retrato Más directo e íntimo De la mujer A la que el pintor Jack Joseph Tissot Amaba Y que inspiró Sus mejores obras Su valor El valor de esta obra Que entiendo Es un original Claro Es uno que tenía Freddie Que bueno Por algo la compró Exactamente Su valor oscila Entre los 400.000 Y 600.000 libras O esterlinas Una ganga Comparado con lo otro Un regalo Chicos Vayan a comprarlo Un regalo Esto Esto que para mí Esto para mí Está regalado A ver Esto para mí Está regalado Igual es el base Tipo me lo iría a comprar yo Si tuviese la plata Porque está regalado Cualquier persona Que tenga un poco de plata Yo realmente iría La corona y la capa Que usó durante toda La gira Magic Esto que todos conocemos Este momentazo De Freddie Conjunto diseñado Por Diana Moseley Y usado por Freddie Durante toda esta gira En el 86 La gira Magic Es un testimonio De la extravagancia Y el estilo característico De Mercury Forman parte Tanto la capa Como la corona De la icónica imagen De el Nada Como por él Como en estas imágenes Y claramente Su precio oscila No sé quién fue el idiota Que puso este precio 60.000 Y 80.000 libros esterlinas Es una banda igual ¿Qué? Pero está Un millón Tres millones No sé qué Y 80.000 No es nada Para la gente Que tiene guita Y va a comprar esto ¿Entendés? Es la capa Y la corona Es la base Me gustaría saber después Por cuánto se terminó vendiendo Porque capaz Hay muchos misioneros Que como vos dicen Boludo Vamos a comprarlo Está barato Y empiezan a apostar Bueno Puede ser Para usada por Por Freddy Mercury Y parodiada por Mauricio Macri Como Exactamente De hecho el We will No sé qué cosa El video que le encanta A Víctor No sé si no está Flasheando ese atuendo Está con el imitador De Freddy Que está con Con ese atuendo Yo creo que Tendríamos que comprarlo Yo para Macri Estaba pensando Capaz Macri lo ofertó Sabes que estaba pensando Viste la que se fugó Capaz lo ofertó ahí Puede ser Ojo No me extrañaría A chequear Pero ¿Qué tienen prueba de eso? No Acusaciones Acusaciones Fuertes acusaciones Fuertes acusaciones Pero bueno Yo creo que se lo merece Bueno No lo sé A chequear Zapatillas Adidas Que usó En la década De 1980 La primera vez Que fue fotografiado Usando unas zapatillas Adidas O sea Estas zapatillas Fue durante la gira De Works Del año 1984 Bueno En fin Nada Con el olor a pata A quesito De Freddy Sí La asustó por ejemplo También en el concierto Live Aid El 13 de julio De 1985 O sea que Famoso de Wembley Exactamente Como el punto ahí Cúlmine Absoluto Y el precio Oscila Entre La verdad Si yo fuese millonario Me compraría todo junto Porque está regalado Entre las 3000 Y 5000 Libras esterlinas ¿Qué? Se las puso Freddy Estas zapatillas Nada ¿Qué onda? O sea Hay que ver el precio final No tiene ningún sentido Y ahora bueno Ahora está bien Lo que viene está regalado Pero bueno La verdad ¿Quién carajo quiere esto? Un peine para bigote Hecho en plata Igual ojo Yo lo quiero Hecho en plata Marca Tiffany & Company Pero peinando los bigotes De Freddy Yo estoy Su valor oscila Entre los 400 y 600 libros Esterlinas Aunque ya recibió Acá Importante Una oferta Antes de la subasta Ya había recibido una oferta Por 9.50 Ok Así que Ahí vamos Subiendo Acá me parece que Acá me parece que Me están chamullando ¿Por qué? ¿Qué garantía tengo yo De que eso lo usó hoy? ¿Cómo sé yo que eso Se peinó los bigotes? Yo creo que acompañada la subasta Creo yo Debe haber Debe haber Debe haber como fotitos Y todas esas cosas Sí Imagino que sí Porque si no tal cual Yo antes de poner toda esa plata Quiero pruebas Y la foto parece como Si fuera Una especie de navaja ¿No? El mango Y para que Así Así ¿Vos que tenés bigote? ¿No te peinás los bigotes? No Yo no me peiné Ni siquiera Ni siquiera La barba nada Ni con el ¿Viste que algunos usan Como ese cepillito Medio de lavar ropa a mano? ¿No? No Seguí en el agua Pero no ¿Y ni siquiera así Con la mano? ¿No hay un skin care ahí? Si supieran Las caras que está poniendo Víctor Del otro lado Son maravillosas Pero bueno En fin Este es Algunos de los artículos Que se han subastado La semana pasada En el marco Del cumpleañito De el señor Freddy Mercury Pero ahora vamos a pasar A Otras prendas Que me parecieron Bastante interesantes Hay un sinfín De prendas Y subastas ¿Esta misma subasta De Freddy o de otras? No Ya vamos a Irnos al random De Freddy ya está Terminamos Fuego el puntapié De la noticia Pero vamos a ir A otras prendas Subastadas Y otras cosas Subastadas De figuras emblemáticas Por ejemplo La legendaria campera De el señor Michael Jackson Conocidísima Por haber formado Parte de Nada más y nada menos Que el videoclip De Thriller Se vendió O sea Ya fue subastada Hace muchos años Se vendió En casi dos millones De dólares Un delirio Una de las prendas Más codiciadas En esa subasta Por por supuesto Los fanáticos De el señor Michael Jackson En realidad En 1.8 millones De dólares Redondeamos para el video Sí Milton Berrett Un vendedor de oro Fue quien se llevó A la casa Esta campera Dijo que la iba A utilizar Para recaudar Fondos para hospitales Infantiles O sea La ponés en un museito Tanta plata Para usarlo Y sacarte una foto Sí, sí, sí Esa plata En este tipo de cosas Viste Si sos inteligente Te vuelve Totalmente La prenda fue diseñada Por Deborah Landis Que fue la esposa Que era la esposa Del director De Thriller Sí John Landis Exactamente Bueno Esta es una Imagínate Viste Esa es una rellica Te juntás con alguien Y decís No sé lo que tengo En el placar Tal cual Vení que te muestro No lo vas a poder creer Sí Yo odio a Michael Jackson Pero la verdad Una reliquia absoluta Esa campera Este Yo lo hubiese comprado Esto sí es algo Que yo compraría Si tuviese plata Por ejemplo No sé cuánto pagaría por Pero si yo tuviese plata Este sí es algo Que me gustaría tener En mi colección de cosas Y lo usaría De hecho Que es el vestido Que usó Amy Winehouse En la tapa De Back to Black Mirá No sé Ya tranqui Chill Pero me parece interesante Utilizó este vestido Entonces En esta portada de disco Fue vendido el vestido Por 43.000 libras Bastante Que son más de 68.000 dólares Fue adquirido por el Museo de la Moda De Santiago de Chile El precio inicial había sido De 36.000 libras Que fue bastante mayor A lo que se estimaba En la preventa Que había comenzado Con un costo De 10 a 20.000 libras Pero terminó En 43.000 Vendiéndose El dinero Obtenido por la subasta Del vestido Que fue diseñado Por Disaya Irá a la fundación Winehouse Que es la organización Benéfica Creada por el Sorete Del padre De Amy De quien ya hemos estado Hablando Que sigue lucrando Y lucrando Y lucrando Que supuestamente Esta organización Benéfica Está enfocada En ayudar a jóvenes Con adicciones Y escasos recursos Bueno Pero has pensado Cuando tu hija estaba ahí Va hijo de puta Un sorete Que ni se hacía Ni cumplía el rol De Ay basta No pensemos en ese hombre Que me pongo muy nerviosa Ahora vamos a pasar A una artista Por supuesto emblemática Y que más de una O sea No solo más de una prenda Sino que cuando Les cuente el tercero De esta persona Se caen de ordo Lo que fue subastado Pero en principio Hay dos cosas Que tienen muchísimo 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 sentido Una es el sexy Sexy Que palabra tan De cuarta Vestido de Marilyn Monroe Sin ni más lejos El mítico vestido Blanco Que lució Esta maravillosa Mujer En la película La tentación Vive arriba Fue subastado En más de 4.6 millones De dólares También es eso Cuanto más viejo Es el artículo Más caro es No y además Marilyn Qué sé yo El vestido Perteneció A una primera parte De la subasta De la colección privada De la actriz Debbie Reynolds Que incluye 3.500 vestidos 20.000 fotografías Originales Y varios cientos De pósters De películas Y objetos Relacionados Con la industria Del espectáculo Tremendo Otro vestido De Marilyn Monroe Fue una pieza Absolutamente icónica Que fue el vestido Con el que Le canta El feliz cumpleaños Happy birthday Happy birthday To you A Kennedy Este vestido Se llegó a costar Hasta 2.7 millones De dólares Y También hubo Como una polémica Muy grande El año pasado Si mal no recuerdo Con el vestido Porque entiendo Que quien lo compró Es nada más y nada menos Que Kim Kardashian Lo usó de hecho Y que de hecho exactamente Lo modificó O sea Hay quienes dicen Que modificó el vestido Para que le entre Y quienes dicen Que modificó su cuerpo Para entrar en el vestido A chequear Ambas son polémicas Ambas son polémicas Exactamente A chequear Pero lo cierto Es que la última Met Gala De hecho Creo que usó Este vestido Original Y emblemático De Marilyn Monroe Y la tercera pieza De Marilyn La más bizarra Por supuesto Es Las radiografías Radiografías Se bastaron Ella Recordemos que Se enfermó En un momento En 1954 De endometriosis Y se realizó Una radiografía De tórax Que abarcaba Las costillas Hasta el escote Y en el 2010 Varias de esas radiografías Fueron subastadas Y compradas Por un anónimo Que pagó 45 mil dólares Una cosa rata Una locura Acá es lo mismo Que ¿Cómo se Que es la radiografía De ella? Y algo debe O sea Alguna prueba Debe haber No Pero si yo Pongo plata Quiero saber En que estoy gastando Es que yo quiero creer Que la gente Que pone esa plata Debe tener Alguna Alguna certificación No lo sé Rick Parece falso Y no lo sé Rick Parece falso Si no lo sé No tengo la respuesta Yo te cae las cosas ¿Qué? Poner el peine Bueno Que sirve para el gigote El vestido Pero hay gente que está O sea Bueno pero por eso Nosotros acá hablamos Hay fetiches también Primero eso Primero hay gente Que tiene mucha plata Y es como Ya no sabes En que gastarla Y la gastas En lo que sea O en un submarino Al Titanic Por ejemplo Exacto Exacto Hoy después Vamos a hablar De un En realidad Ya no vamos a hablar Porque no viene el caso Pero Hay ocho millonarias Menos en el mundo Uff Claro Porque otras Que pudieron Haciendo Cosas de millonario Bueno Pero en fin No sé Hay gente que tiene plata Boludo Y fetiches también Me pone O sea Miro la foto No puedo creer Lo linda que era Boludo Es una cosa Que no tiene sentido Pero bueno En fin Ahora sí Volviendo a las cosas Que tienen sentido El piano Delvis Presley Valorado en 2.5 Y 5 millones de dólares Fue subastado Con motivos Del 40 aniversario De su muerte El aniversario Número 40 Buen piano Sí boludo Este sí vale la pena O sea Esto es como Bastante coherente Lo que yo no sé Es que O sea Te compras este piano Lo usas ¿Entendés? O sea Sí lo usas En tu casa ¿Sí? O lo tenés ahí como ¿Entendés? Sí Si sos un millonario No sé Te compras un Blue Label Johnny Walker ¿Viste? Sí Te sentás ahí Y decís Me toca el piano Del Elvis Re Me gusta Está bien Sí Re contra Esta que viene Es polemiquísima Mechón de pelo De Justin Bieber Mechón de pelo De Justin Bieber En el año 2011 Decidió hacerse Un cambio de look El señor Justin Bieber Y deshacerse Del flequillo Que tenía Fue en el Fue en el programa De Ellen DeGeneres Espectacular La amamos a Ellen Donde anunció Que un mechón De él Iba a ser subastado En Ebay Llegó a superar Los 40.000 dólares Que fueron destinados Igual a fines benéficos Ok Bien Está bien Ahora Ojo Lo pueden clonar Con el pelo O sea Es medio peligroso eso 40.000 dólares Por un mechón de pelo Eso sí hay que ser Hijo de puta Pero bueno En fin Qué sé yo Cada quien Esta es otra prenda Que yo compraría No es una prenda Sí bueno Es una prenda Esta sí también la compraría Que son las gafas De Lennon Uy Para son las gafas No No son las gafas Con las que le Cuando murió No No Porque esas están también Dando vueltas por ahí No lo sé Creo que Choco Les sacó una foto Las expuso Entonces capaz que sí No sé A ver Las famosas lentes Rando al cantante Fueron puestas en subasta Por un precio inicial De 2 millones de dólares No sé cuáles son Pero Unas Igual me imagino Que todas las gafas De John Lennon En algún punto Habrán sido Pero estas son estas Estas son las más características Estas son Las circulares Claro Son estas Pero no sé si con estas Murió No No Eran otras Ok Bueno Que está la foto Incluso tiene sangre De John Lennon Es una locura Ahora la busco Pero yo no subastaría eso Yo Cada vez que alguien Cuenta algo Cada vez me cae peor Esa no sé si la subastó Sé que estaba Le sacó una foto Y no sé qué hizo Con esas gafas Algo raro seguramente Bueno en fin Y para cerrar esto Otra polémica Porque nos diviertan las polémicas Una uña Uña postiza De Lady Gaga Durante la gira Burn This Way Ball Lady Gaga Lucio unas uñas negras Decoradas con detalles dorados Y uno de los trabajadores De su concierto Se encontró Una de las uñas tiradas En el suelo Y decidió subastarla Llegando a venderla Por 12 mil dólares Ese la hizo bien Un capo La hizo muy bien Un capo total Banco Pero banco Mil Bien esta uña Bueno eso Eso pasa a veces quizás Linda uña Acá en Argentina Entras al Mercado Libre Dice Camiseta de la Selección Argentina Firmada por Diego Maradona Del año 78 No sé 20 millones de pesos También a chequear A chequear Bueno Pero eso hay un montón Gente que Universo Mercado Libre Gente que va con artistas O no sé Futbolistas Lo que sea A que les firme cosas Y después poder venderlas Bueno Hay para todo El mundo da para Absolutamente todo Así que bueno Nada No sé Cuéntanos ustedes Qué objeto Ay sí Terrible No Bueno en este caso No son estas Estamos viendo los lentes En sacretados de Lenor Cuéntennos Qué prenda O qué cosa De qué artista Les gustaría tener Y cuánto estarían dispuestos A pagar Por ello Mientras tanto Yo tengo algo Para agregar Hace Bueno un par de años Ya 2016 Creo que fue O por ahí Estuvo la exposición Del Indio En la Biblioteca Nacional Ok Estaban todos los manuscritos De una de las canciones Había ropa que él usó Y ahí yo Me gustaría Me gustaría Entrar con algo del Indio Bien Me encantaría Bien Bueno No sé para qué Pero No van con mil Me parece espectacular Van con mil Sí Bueno mientras ustedes Piensan y nos dicen Que Cuánto pagarían Y por qué Por qué prenda De qué artista Vamos a irnos escuchando A una de estas emblemáticas Artistas De la que yo claramente Compraría ese vestido Que es nada más Y nada menos que Amy con In My Bed Vamos una tantita Y volvemos Música 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 Y nosotros nos conocemos Desde el año 1887 Estaba asumiendo Más o menos Tenemos 60 Más o menos Desde los 14 Wow Yo creo que sí Hace mucho tiempo Con él Con él nos conocemos Hace por lo menos No sé 15 años Fácil 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 Y la polaca Entró a la vida Hace 5 años Más o menos Una cosa así Bienvenida Cuestión la polaca Un día se levanta Y me dice Nací hace 6 años Bien Me cansé Me dice No quiero trabajar más Quiero tener una banda Mi hijo Uf Bueno Declaraciones fuertes Pero así fue De verdad Me llegó un whatsapp O sea Me levanté Me acuerdo El lunes 12 de septiembre Muy enroscada Muy enroscada Porque vengo trabajando En la industria Y teniendo esa cosa ahí Pendiente Pendiente Que no lo llevaba a cabo Sobre todo por vergüenza Porque era muy vergonzosa Y nosotros siempre estábamos Tocando canciones Haciendo canciones Teniendo ideas Ni hablar de que el grupo Es un grupo humano De gente creativa Y recontra Cercana al arte Todo el tiempo De manera Completamente natural Tommy Está en el mundo del arte Hace muchos años De otro arte El graffiti Otra parte de humo Otra parte de humo Este Y me levanté ese día Y dije Ya Ya No lo pospongas más Y le mandé un mensaje a él Y le dije Revelación Hacemos algo Ya Y me dijo Le mandé un mensaje al chueco Y a Y a Tommy Hoy a la noche ensayamos Corta Hacemos ese día Y ese día hicimos Vete Salió Así como Vómito Hermoso Ya además se conocían todos Hace mucho tiempo Entonces había Comido una dinámica Claro La base tenía una química Desde hace años Y la polaca vino A traer lo que nos faltó Siempre Que era alguien que cante Y nada más Bien Después Y alguien que diga Che bueno O sea Hagamos lo oficial Oficialicemos esto Esto es una banda Y alguien que empuje ¿No? También Que diga loco Dale Porque nosotros Íbamos a seguir juntando A boludear Y no lo íbamos a llevar Algo serio De alguna manera Y la polaca trajo Toda esa energía Y además trajo Letras Melodías Y después sumó Las chapas Así que Sí Ya teníamos como un lenguaje Antes de tocar Y faltaba ese La lírica digamos Y quedaba increíble Y dijimos bueno Y además bueno Sí La imagen O la energía femenina Nos faltaba Es muy importante Sí Bien No la teníamos Cada vez más Había un poquito Pero Había un poquito Pero no se puede decir Tanto Pero no tanto En la radio no Pero no tanto Tenemos una perfo preparada Y este es el momento De empezar Y cómo fue la transición De ese primer ensayo Y ese primer encuentro Que además ya Surgió una canción Y como Pasaron cosas Hasta decir Esto es una banda Se llama de esta manera Salimos oficialmente A tocar Tecita puede ser Sí te pasó Tecita La verdad es que Ese mismo día Además de hacer Vete Tocamos un rato Muy largo Y en un momento Estábamos cantando Una canción Que decía algo así Como que Una gota Que estaba derretida ¿Ustedes se acuerdan? Sí Era un tema muy lento Era un tema muy muy lento Quedó ahí Fue esa única vez Ese día Estaban nuestros Dos padrinos Padrines Que una es Lucy Y el otro es el Nanas Que fueron los que presenciaron Ese primer encuentro Y Lucy Y Lucy Cuando terminamos de tocar eso Dijo Che me encantó Y además Eso es Yo todo el tiempo Como que ella se sintió Muy representada Por la letra Y como que empezamos Yo todo el tiempo Yo todo el tiempo Yo todo el tiempo Y quedó Y bueno Así que Lucy Nos puso el nombre Ese día Y desde ese día Que somos yo todo el tiempo Como que la primera vez Estábamos buscando el nombre Igual Estábamos como viendo Las mariposas Había un par de Y alguien dijo Yo todo el tiempo Y era como Esta es la nuestra Bueno Clave ese primer encuentro Como ya surgió todo ahí Fue muy espontáneo Sí Fue muy Algo muy significativo También fue que Lucy También nos presentó Nuestro primer show Tipo Lo oficializamos Como madrina Nos pusimos Un deadline De un show Como para decir Bueno Vamos a tener Todo este tiempo Para ensayar Y ensayamos Durante todo ese tiempo Y fuimos creando En todo ese tiempo Teníamos Vete Siempre tocábamos Vete Pum Y bueno Vamos a improvisar Una cosa nueva Y fueron saliendo Los temas Fueron pasando cosas Obviamente en el medio Que fueron O sea Las letras Tardaron Nueve meses En hacerse Y lo que nosotros tenemos Es que son canciones cortas No son tan largas No tienen por ahí Parte B O estribillos Una partecita entera Y ensayamos Todo el show entero Nuestro show Dura más o menos Veinticinco O veinticuatro minutos Y es como Una canción entera Todo también Viste Como que no hay Mucho parate en el medio Bien Entonces eso salió medio natural Y quedó buenísimo Bien Y en qué estilos musicales Se mueven Si se puede definir Es la pregunta más difícil Quizás Es un quilombo Sí Quizás pueden hablar De influencias Claro Sí Cuando empezamos a hacer La banda Pensábamos mucho En los Tolkien En B-52 También Muy adelante Esas bandas Pero siempre hubo Algo de funk En la banda Que lo trae el señor Desde sus bases Las cuatro cuerdas Siempre nos gustó El stoner También Tocábamos stoner Cuando nos juntábamos antes Así que hay un poquito De stoner El batero siempre Habla de post-punk Hay post-punk Hay algo de grunge Hay algo de que nos reímos Eso es lo más importante Me parece De yo todo el tiempo Es una banda Que intenta reírse Sarcásticamente Ok Esa es como la pulsión vital Tal vez Un poco sí De las letras ¿Viste? Es como Está todo bien Nos estamos riendo Pero sabemos todo Está todo mal Ok Entonces vamos a reírnos Un poco de eso Somos medio sátiros Somos un poco sátiros Somos bastante pispiretos Sí Está bueno eso ¿Se puede decir? Y cuando los vamos a ver Por ejemplo O sea Cuando podemos disfrutar De un show de ustedes Nosotros hemos tenido La posibilidad de verlos También cuando estuvieron Les gustó Espectacular No sé Vinieron al portal ¿Verdad? Sí Me gustó mucho Pero si tuviesen que Invitar a alguien A que vaya Que no los conoce Y que nunca los vio Y que además Bueno No tiene capas Referencias ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? O ¿Qué creen que tienen En particular Que invita a su show? O invita al encuentro? Y yo creo que Somos una banda Entretenida de ver Que no te aburrís Me da esa sensación Capaz es un poco Ególatra decir Pero Yo todo el tiempo Porque Porque yo todo el tiempo Porque además Como los colores Que mostramos Y la No sé Siento que Es divertido de ver Primero que nada Le diría eso Que se venga a divertir Y a mover un poco Sí, como show Es bastante digerible Y está bueno Que se está armando Como una cierta comunidad Con la gente Que viene a ver Y después como Como todos Somos yo todo el tiempo Bastantemente Como está bueno Invitar a la gente Que sea yo todo el tiempo También Es como algo lindo Que se arma también Desde ese lado No solo musical Es como una perfo Es una perfo Es una gran perfo Y los temas son Cortos y rápidos Y está uno pegado Atrás del otro Eso Yo creo que lo que Siempre me dijeron Cuando terminamos a tocar Es que es divertido A mí me gusta Porque era la búsqueda ¿Viste? Sí, sí Puedes bailar Puedes bailar Puedes pogear Hay momentos para bajar Un tiki Un cambio También hay como un diálogo Con las letras ¿No? Sí Sale modo pimpinela Acá Ahí va Ni hablar Buena reflexión Hay pregunta respuesta Eso también está bueno Ni hablar Yo no lo habíamos Ni planeado No Como que salió Fue espontáneo Sí Bien ¿Cómo también funciona? ¿No? El empezar a hacer música O empezar a tocar O empezar a juntarse Con un grupo de amigos Que ya tienen una dinámica Por fuera de esos encuentros Y empezar a como Oficializarlo desde otro lugar Y pensar tal vez Bueno En esto como un proyecto a futuro ¿También fue orgánico? ¿Es dinámico? ¿Empiezan a haber otras cuestiones ahí? ¿O todo es muy Chilly natural? No O se cagan a tromparse No Cambian Cambian las formas de vincularnos Entre todes Como que De pronto La energía Y el diálogo De los cuatro Mutó a que Esa es la Cosa principal Que nos une Que nos une Y después Todo lo demás Como que esto Hay que cuidarlo Y también un poco De pensar en Organizativamente Tipo Bueno Esto es hasta acá No metamos más cosas Ya paremos con esta canción Déjenla así Disfrutenla Y si no les gusta En un tiempo Vemos como la cambiamos Pero cierren las ideas ¿Viste? Bien Como intentemos tener Esto cerrado Esto cerrado Che acá tenemos media letra Laburemos el resto que falta Y terminemos esta canción Y eso nos ayudó a tener una fecha Una primera fecha Fecha debut Eso nos ayudó a decir Bueno listo hasta acá ¿Cómo estuvo esa fecha debut? ¿Cómo fue? La fecha debut fue muy linda Fue muy linda Estábamos muy nerviosos Frank, Tom y yo Era nuestra primera vez Subiendo a un escenario Así como a tocar Y estábamos re nerviosos Pero fue hermoso Debitos Fue como Fue muy mágico Para nosotros Algo lo que venías diciendo vos recién De armar la canción Y eso Como que vino con Con lo que vos Venías laburando ya Como músico Con tu otro proyecto Así que también A nosotros nos da como una seguridad Bastante importante Como Cagarnos un poco más de risa ¿Qué está diciendo? Que soy el más rompebol Un hombre con recorrido Un poquito Está bien Pero está bien Pero está bien Es necesario Es necesario Me tocó a mí Que no parece que fuera yo Y vos no tenés siempre Vos la pelota Todos nos ponemos rompebolas A veces Sí, sí, obvio Con el tiempo ellos también Como fueron diciendo Bueno, sí, esto va en serio Ya cuando vas Tercer show vendiendo atrás Decís, ah, listo Esto va en serio Pinta, pinta Sí, sí, vamos a hacerlo Bien Y el último show que tuvimos Fue el tercer show que dimos Y ya había poco Así que es como Bueno, acá pasa algo Tienen también eso Como algunas cuestiones Muy pegadizas Muy interesantes Que también a mí me pasó Que había una canción Que ya la tercera vez Ves que era el estribillo Ya me la estaba cantando Y era como Bueno, me la aprendí ¿Qué pasó? Claro Y está bueno Y está bueno Porque te recontra llega Y en ese sentido De las letras también Bueno, recién hablábamos Un poco de la pulsión vital Tal vez, ¿no? Que representa a la banda Pero a la hora de componer Vos componés ¿Qué te mueve a componer? ¿Cuál es esa necesidad? Y también ¿Qué te surgió a decir? Bueno, estoy en esta Más allá de que me guste Y me interesa Y sé tocar Tengo ganas de mostrarle a la gente Lo que tengo ganas de decir ¿No? Ya más allá de que yo escribo Y toco Y lo que sea También tener una banda No es solamente porque Tengo ganas de tener una banda Tengo algo para decir Y quiero decirlo De esta manera Sí, a mí me pasa Que yo venía escribiendo Como desde siempre Tengo la costumbre de escribir Pero muy para mí Y nunca pensando en canciones Y la vez que hicimos Vete Ellos se pusieron a tocar Y yo me puse a cantar encima Y en el momento Me lo iba anotando Iba viendo que quedaba bien Y que no Y como que cuando hice eso Dije, uy A ver si ordeno estas cosas Estas ideas Que tengo dando vueltas De otra manera Y capaz empiezo Anotándome una cosa Que me dijeron O que dije Y digo Uop Esto es O importante O gracioso O Puede terminar en otra idea más Y Y empecé a armarlo Medio como canciones Hay una que La escribí Porque terminé de leer un libro Y Lo escribí así todo De una Y no sé Como que empezó a brotar Eso de escribir canciones Y también Bueno Las melodías Capaz A veces No me pasa Que se me ocurran Así como De una Lo pienso con la letra Y lo acomodo Y lo llevo a ellos A la sala Y ahí es donde Y ahí es donde realmente Componemos Como que yo más que nada Capaz tengo una idea De una melo O una letra entera O un pedazo Y después lo terminamos De completar Entre Entre todos Un poco Este Pero No sé muy bien Qué es lo que Te lleva a Qué es lo que me lleva Como que Empezó a salir A salir Y no paro Y no paro Tengo una Tengo una máquina ahí Que se activó Y Tengo muchos temas Para Para darles Bien Hay futuro entonces Muchas cosas para decir Que A veces ni me doy cuenta De todas las que tengo Para decir Necesario Bueno ya vamos a estar Escuchándolas Entiendo Hablando un poco De doscientas canciones Como Mac de Marco Hablando un poco de eso Va a tener que durar Mucho más de veinticinco minutos Sí O pueden ser muchas canciones De dos o tres segundos Algunos segundos Ahí va Están En condiciones de grabar Tienen como ya Maquetitas De lo que se está tocando Sí Maquetas tenemos Tenemos todos los ensayos Prácticamente todos los ensayos Desde que arrancamos Grabados todos enteros Bien Ahí vemos Se va corrigiendo todo Mejoras Sí Grabamos una sesión En Saldías Con Nicky Que le mandamos un saludo Si lo está escuchando Sí Ahí estamos Gran lugar Hoy les trajimos la exclusión Lo van a ver por primera vez acá Uy Tan claro Medio que nosotros mismos Lo vamos a ver Menos que nosotros Más o menos Sí Nos mandaron hoy El primer corte Y dijimos Bueno listo Ya que estamos acá Disfrutémoslo De Vete justamente La primera canción que hicimos Así que sí Tenemos idea de grabar No sabemos bien Todavía qué hacer No tiene muchas pretensiones Todavía todo el tiempo Bien Está disfrutando Eso les iba a preguntar Digo Eso Proyecciones concretas En esto también De bueno Me imagino que también Debe haber en estos encuentros Che ya hicimos el tercer show Estamos cortando tickets La gente empieza a cantar los temas Empieza a ver pogo Sí Queremos grabar Hay una hora ¿Qué? Queremos grabar Tengo un montón de canciones ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Queremos grabar No es fácil Ya lo sabemos ¿No? Es una industria que por momentos Es bastante hostil Pero también hay ahí Algunos satélites dando vueltas Que supongo que cuando coordinemos Y nos alineemos Vamos a estar grabando cositas Estamos buscando sponsor Bien Bien Este es el lugar para tirar Esa información Y mientras tanto Tocar Eso Porque tocar es como que Les Viste Le da de nuevo energía A eso de ir a ensayar Y volver como a crear Esa fue la primera zanahoria Digamos bueno Primero Lo que queremos es tocar Tocar Hay fechas ya Próximas Este viernes tocamos De hecho Tocamos en Melonio Que queda en Yo supongo que eso Es cerca Congreso Digamos Está en Montevideo Y Mitre Bien El famoso Sótano de Melonio Cerca del Gomón Siempre me dijeron El sotano Y dije Vamos a bajar Gran lugar Tocamos con Dónde está el piloto La banda de un amigo El Tata Te mandamos un saludo Y también con Albertos Pegatina Que se sumó a último momento Bien Porque tuvimos un cambio En el line up Gracias Albertos Gracias Albertos Por cerrar las papas No todos los Albertos Cerrar las papas No todos Pero bueno Esto sí Y nada Queremos que vengan Obviamente Están invitados Genial Esa entrada sale Mil pesos anticipadas Una ganga Eso lo podemos chequear En también su Instagram Que es un gran momento Para ti Mirá El Instagram es Arroba Yo todo Punto El tiempo Genial Ahí está el flyer Muy lindo Hecho por nuestro amigo El Nani Justamente Uno de nuestros padrinos Un abrazo enorme Un shout out para Yari Agendadísima entonces La fecha Y vayan a seguir De colectivo viejo Algo así ¿No? Parece Sí, sí Literalmente Ticket to ride Ticket to ride Mencionar Decir que falte Yo creo que no Yo quiero decir que La tele y el celu Están rotos Ok Sí Yo quiero decir que Le queremos mandar un abrazo A Frankito Que quedó afuera Por decirlo El batero Lo atira Igual puede entrar Todavía está a tiempo Todavía está a tiempo Venir a saludar acá Vení Vení Pero no hables La gente lo quiere conocer Sí, pero no hables Viene A ver si estamos viendo Dale que son Le juramos que viene con rojo No, 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 hace así No, no, hace así Pero bueno Vayan a ver yo todo el tiempo El viernes Así lo conocen Claro Hay que ponerle cara ahora Elemental ponerle cara Exactamente Aparte Hay buen nivel en la escena Muy buen nivel en la escena Entonces Hay que estar ahí Hay que estar ahí Yo creo que ustedes lo están Por lo que se vio En aquella fecha Junto a Shopping Sur Muchas gracias Shopping Sur le mandamos Unos grandes Y si van a vernos Y nos filman Y lo suben Etiquetenos Eso es clave Eso es muy elemental Seguimos ensayando Y acá Lo que queríamos Una de las cosas Que queríamos decir Era que Me encanta Que nosotros somos Nosotros somos Militantes del D Del Do It Yourself Así que vamos a seguir Haciéndolo Nosotros mismos Y que Aguante Los vínculos De los seres humanos Y el humor Y todo esto Que está sucediendo Que es increíble Bien Y los abrazos En estos momentos hostiles Sí Sí Clave Encontrar refugios Bueno Gracias por haber venido Muchas gracias por invitar Nos vamos a estar encontrando Y seguramente estén de vuelta Esperemos cuando salga O el disco O lo que sea Cuando haya novedades Más que invitados La próxima venimos Y cantamos Algunos acústicos Se puede hacer Se puede Se recontra Puede ser un acústico Bueno Así que la próxima Recontra en esa Invitame Perfecto Ya están invitades Gracias por haber venido Y vamos a escuchar entonces Adelanto exclusivo Escuchar y ver Escuchar y ver Es el primer material audiovisual De Yoto del Tiempo Que se llama Vete Grabado en el Sal Díaz Con nuestro amigo Niki Sí, vamos y volvemos Yoto del Tiempo Si te quieres ir así Fuiste a Palermo Pupo Está bien No te preocupes por nosotros dos Solo vete 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 Si te quieres ir así Fuiste a Palermo Pupo Pupo Está bien No te preocupes por nosotros dos En nuestra historia ya está Vete Vete Si te quieres ir así Fuiste a Palermo Pupo Pupo Está bien No te preocupes por nosotros dos Solo vete Vete Si te quieres ir así Fuiste a Palermo Pupo Pupo Está bien No te preocupes por nosotros dos Que nuestra historia ya está muerta ¡Gracias! 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 Nido Generación En Cítrica Radio Volvemos al aire de Nido Generación por Cítrica Radio 15 minutos faltan para las 20 horas Estábamos escuchando y viendo y disfrutando De un primer adelanto Con una primicia absoluta De lo que es yo todo el tiempo Video filmado en el Saldías Por la hermana de gratis Sofía Daniela Que también le mandamos un besote Alto video, me encantó Sí, sí, buena toma, zona linda Sí, espectacular Así que nada, ya saben, fechita para disfrutar De este bandón el viernes Tremendo Novedades, fechitas que no van a ser Vamos a hablar un poco de una noticia Que estuvo circulando hace poco Que tiene que ver con una agenda internacional De shows Ok Es un artista realmente de mucha trayectoria Que bueno, también muy querido por mucha gente Que iba a venir al país Me da miedo de cuál vas a hablar A hacer un recital acá en septiembre Ok Nada que decir, también un show internacional Que hay mucha gente que está dolida Es por cuestiones médicas que esta persona no va a poder Médicas de esta persona Exacto Yo creo que todos saben de qué estoy hablando Porque es muy esperada la visita Y estuvo en boca de todos Ah, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Ricardo Arjona Ay, no me la esperaba Es una realidad ¿Se baja Arjona? Sí, sí, Richard iba a... Yo igual voy a decir algo Hay que dejar de boludear ¿Arjona? En tanto Esto es serio, ¿eh? Si vos pones 6 temas de Arjona Y te sabés los 6 No tenés derecho a reírte de Arjona Es lo que voy a decir Yo creo que me sé por lo menos 36 temas de Arjona Para lo cual Aunque me quiera reír No me siento en condiciones morales de reírme de Arjona Aparte, mirá, está flama Pero... Está flama, ¿no? Aparte iba a meter el 15 y el 16 de septiembre Dos fechas en Estadio de Vélez Imagino que a todo trapo Pero... Bueno Tiene unos problemas médicos Que tienen que ver con Un tratamiento que se está haciendo en su columna vertebral Sí Y... Le imposibilita hacer este tramo de la gira Ah Él está bien La situación está controlada Digo, para la gente que... Está pensando un poco en Ricardo Richard ¡Qué dolor! Sí, sí, sí Eh... Nada, iba a venir para Argentina Para Chile y para Bolivia Eso también... Mirá No quiero decir novedad Pero que artistas Vayan para... No es tan común No es tan común, por lo menos Mirá No sé En el ámbito de la balada y el pop Ok Quizás Desconozco Pero bueno Esto era un poco también un guiño Yo pensé que ibas a hablar de otro Obvio que ibas a... Pero no te quería spoilear No, no Pensé que ibas a hablar del que todos realmente estamos esperando Exactamente Exactamente Por supuesto que esto era a modo de... De chistecito Un chascarrillo Un chascarrillo Que todavía no hay fecha Bueno Está grande Está grandote, sí Hay que decir que... Lo picó un dengue en México No, boludo Sí, sí Y por esta razón no va a poder presentarse el 23 de septiembre en Movistar Arena Lo picó un dengue Lo picó un dengue, sí Claro, pero encima ya... ¿No te recuperás rápido del dengue? Y precisa como dos o tres semanas Esto fue hace poquitos días realmente Está mal que piense que un poco podría tratar ¿No? No sé ¿No creemos en eso? Bueno Qué decirte Está bien Ellos dicen, bueno Digo ellos Digo su equipo de laburo Que requiere dos o tres semanas Y ya no le alcanza el tiempo Estamos hoy a once Está bien Es en dos semanas ¿Cuándo lo picó? Y en la semana pasada, estos días Sí, sí, está recién picado Me parece un flash total que te pigue un dengue Tal cual Así que bueno, se hizo un comunicado oficial en el cual se explicaba esta situación Ok Que el concierto va a ser reprogramado Diferente es lo de Arjona Que bueno, no se sabe Pero lo de Arjona, ¿se sabe qué tiene? No dijeron tantos Dicen que es... De la columna Se hizo infiltraciones en la columna vertebral Pero no dio más detalles Ok Lo llamaron como una crisis médica Bueno En cambio, lo de Morrissey es más un accidente De alguna manera Un imprevisto Qué mala leche, ¿no? Qué mala onda ¿Y dónde tenía shows? ¿Sabemos eso? ¿O solo venía acá? No sé si de México venía para acá Y se movía por la típica agenda que es Chile Bien Hasta no sé si toca el Movistar Posiblemente tenga como un convenio con... Estoy hablando sin saber, ¿eh? No, no estoy bien Puede ir a Chile, puede ir a Uruguay Donde existen Movistar es Arenas Ok En Uruguay es el Antel Arena ¿Pero es lo mismo? No No fui Bueno Hace mucho no vivo a Uruguay Bueno En esa Me encantaría ir En esa, ¿no? Pero bueno Eso es lo que hay Esto es lo que hay Concierto de Morrissey Con entradas agotadas A una posible reprogramación en el futuro Bueno ¿Por qué? Porque lo pica un mosquito Es muy fuerte Es muy fuerte Data muy rara Igual vamos a irnos Escucha Vamos a irnos No Vamos a darle un abracito a Morrissey Sobre todo a todas las personas Que Compraron la entrada Y ahora No saben bien qué hacer con ella Y vamos a volver a cerrar el programa Pero antes vamos a hacer este cortecito Porque Morrissey se lo merece ¿Podríamos poner un tema de Arjona también? Sí Se podría ¿Cuál pondrías de Arjona? Señora No Historia de un taxi No, señora me parece Historia de un taxi me gusta La historia de un taxista me gusta mucho Minutos Señora me parece terrible Eh Tu reputación me parece terrible Eh Mujeres me parece terrible Todas me parecen terribles Y a la vez me las sé todo Pero las conocemos Pingunos en la cama me gusta Sí Pingunos en la cama Es el frío que provoca Eh Me gusta Pingunos en la cama Es una que pondría Víctor me mire y me hace No va Bajo ningún punto de vista Voy a poner Arjona Pone Pone así Como Escuchar ahora un toquecito Y después nos vamos con Morrissey Pero poneme un poquitito Pingunos en la cama ¿Se llama Pingunos en la cama? Se llama Pingunos en la cama Pone un poquitito Pingunos en la cama No seas malo Así Como De cortina ¿No? ¿Vos cuál es tu tema favorito de Arjona? Eh Creo que minutos Minutos ¿Cuándo me pasa la vida? ¿Sí? Bueno No me gusta en realidad Arjona Es polémico O sea quizás El resto de No sé Chayanne Hasta Montaner te diría Conozco más que No yo lo prefiero a Arjona ¿Sí? Que a Chayanne y a Montaner lo prefiero a Arjona toda la vida Pero toda la vida Yo no A ver este temón ¿Qué temón? ¿Qué temón? Adelántamelo un poquitito Porque esta parte es medio melancó Pele al pe... Uh No me saquen del aire No sean boludos Está ganando el panorama Bueno, el look es el aguro se la está cantando ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? Ah, están sin micrófono ¿Querés venir a contar a Calu? Así que no Bueno Después de este chistecito Vamos a ir entonces Escuchando Every day is like Sunday De Morrissey Y volvemos para allá Despedirnos ¡Gracias! 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 Adiós Adiós Adiós